Cuando por primera vez me dijeron a mí, Iván, no te quiero, yo me acuerdo que cogí mi bicicleta y me fui para mi casa llorando y me encontré con mi mamá en la puerta de la casa y me dice, ¿qué tienes, mi rey? Y yo le dije, vieja, me terminaron. Lili me dijo que no me quería. Entonces ella me abrazó fuertemente en su pecho. Me dijo, no te preocupes, mi rey, que nosotros las mujeres decimos lo que nos sentimos. Cuando decimos que sí, es que no. Y cuando decimos que no, es que sí. Y entonces al otro día cogí mi guitarra y me fui para el traspatio de la casa y le dije a Lili, última canción que te compongo. No vuelvo a hablar más de ti en mis cantos. No me portaré más como un tonto. No estoy diciendo tu payaso que te ríes de mí siempre que paso. Mientras yo por ti me vuelvo loco. Que te ríes de mí siempre que paso. Mientras yo por ti me vuelvo loco. Pobre lo que sufrimos por un amor y que lo ignore como cualquier piedra en el montón. Como si nunca hubiera existido. Pobre lo que sufrimos por un amor y que lo ignore como cualquier piedra en el montón. Como si nunca hubiera existido. Ay, yo soy el muchacho que vino a tu vida y no lo recuerdas. Yo traje la estrella a tu gran penumbra. Yo fui aquella lluvia que sufrió el verano. Pero no reclamo que la vida es tuya. Pero no reclamo que la vida es tuya. ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! Ábreme el pecho con una espada Si quieres, sáqueme en pedazos los recuerdos Recuerdos que llevo aquí en el alba De ti, de aquellos bonitos tiempos Que no mire más tus ojos negros Si quieres, me arranca la esperanza Que no mire más tus ojos negros Si quieres, me arranca la esperanza Siento una cansancia en el corazón Quizás de tanto, quizás de tanto esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo Siento una cansancia en el corazón Quizás de tanto, quizás de tanto esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo Hoy, viejos amigos, preguntan por ella Para ver mi gesto Y yo les contesto Que estás más bonita Viviendo mi risa Por mi gran tristeza Porque a ti, morena Llevo muy dentro Porque a ti, morena Todavía te quiero Rai, 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 rai Que viva la gobernación de Eduardo Verano de la Rosa